Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, hoy tenemos el cómo defender el mapa de Chalet Así que sin mucho más que decir, vamos directamente al lío Por cierto, estoy sudando como un mameluco Estoy grabando esto por la mañana y hace 32 grados aquí en Badajoz Mi cuarto es un horno, así que espero que por lo menos lo agradezcais Con un recortazo like y un buen comentario De lo que os dé la gana Mi gente, así que sí, espero que os guste mucho este videito De cómo defender el mapa de Rainbow Siege de Chalet Primera defensa, amigos, oficinas Y esta es principal, tenemos 3 refuerzos por aquí Aquí se hace línea de disparo para que una persona desde este punto Puede ver tanto esta ventana como a los que vienen desde allí Como desde aquí pueda apoyar al compañero justamente hacia la zona de biblioteca Como veis, 30 metros de ángulo como tal Ahora iremos a ver todo aquello Bueno, tenemos 3 refuerzos, una rotación por aquí Aquí vamos a poner un espudo justamente No para quedarse arriba subido, sino todo lo contrario Para quedarse aquí abajo y desde aquí estar pillando ángulo ¿Vale? Justamente el espudo este es muy fácil ¿Vale? No engañan, directamente lo vais aquí Ponéis y cuanto más arras posible ya está ¿Vale? Entonces uno se suele hacer bastante Y bueno, se hace siempre de hecho Y es el que tenemos, ¿vale? Tenemos 3 refuerzos Tenemos otra rotación por aquí ¿Vale? 3, 4, 5, 6, 7 refuerzos Línea de disparo para campear la zona de las ventanas, ¿vale? O para cuando alguien esté subiendo por la escalera Como tal Vamos a poder hacer algo desde aquí Esta rotación se suele hacer bastante Yo estoy un poco contra siempre esta rotación Porque desde esta ventana como tal Literalmente cortas todo eso Y no puedes, no sé Dejas, como veis Totalmente vendidas las dos rotaciones Pero bueno, se suele hacer bastante ¿Que no os gusta la rotación? La chapáis porque como veis justamente Pues no lo veis Pero nos sobra un refuerzo ¿Vale? Nos sobra justamente un refuerzo Así que eso Vale, esta también de aquí Como ya sabéis una persona siempre se suele quedar por aquí Tanto campeando esta zona Campeando todas las ventanas Pero como veis también puede ver Justamente todo esto ¿Vale? Por eso hemos puesto esta línea de disparo ¿Vale? Para que pueda ver todo esto desde aquí ¿Vale? Tenga bastante más presión como tal Vale, vamos a ir justamente a la otra zona Porque también es bastante importante Ya que esta defensa como tal Se basa en Bueno, defender biblioteca ¿Vale? Esto es lo que se hace Bueno, en los 100% de los casos En defender biblioteca no se hace siempre Pero bueno Se ponen un refuerzo aquí Otro aquí Aquí línea de disparo Para que esta persona pueda ver Tanto este lado Tanto este de aquí Además, bueno, si os dais cuenta Estamos totalmente cubiertos ¿Vale? De esta zona de aquí ¿Vale? Es decir, tenemos toda esta pared Por lo que podemos ver tanto esto Como esto de aquí ¿Vale? Si aquí, si queréis hacer un huequito y tal Está perfecto ¿Vale? Ya que desde aquí como veis Podéis poder ver justamente La zona de azules ¿Vale? Lo que os he dicho para el principio El tema de ese ángulo largo Esto se hace justamente Para que alguien desde aquí dentro Nos ayude ¿Vale? Ahora bien Una vez visto todo el tema de los refuerzos y tal Posicionamiento Como ya he dicho Una persona siempre se va a quedar por aquí ¿Vale? Definir tanto esta zona Tanto aquella, aquella, tal y cual Otra persona va a ir justamente aquí en el punto ¿Vale? Van a poner dos personas Otra persona aquí en piano serían tres Tanto poniendo esta de aquí Esta de aquí Apoyando también un poquito a aquel También va a poder venir para acá A piquear todo esto Ya tendríamos tres personas Una va a estar justamente aquí atrás Como he comentado ¿Vale? Justamente aquí tendríamos la cuarta ¿Vale? Tanto temas dobles Tema aquí abajo Tema esta doble como tal también Etc Y luego el quinto puede estar de romer Que no queréis estar tantos como tal Que queréis solamente estar tres en punto y dos fuera Bueno, pues la persona de piano Que se vaya fuera ¿Vale? Porque total con la persona que tenemos metida aquí en oficina Justamente aquí ¿Vale? Es más que suficiente ¿Vale? Ya que la zona de piano Pues bueno Está guay tener el escudo De hecho por eso se supone Pero bueno Vale amigos Esta sería la defensa Ahora bien El tema de alambres O huecos Por ejemplo Aquí se podría abrir un hueco Para que justamente La persona que quisiera plantar Tuviera en cuenta O tuviese un poco más de miedo A la hora de plantar ¿Por qué? Porque el suelo está abierto Por tanto el suelo está abierto Puede significar que hay alguien debajo ¿Vale? Aquí Más de lo mismo Hacemos un huequito Y perdona que me he quedado ya sin esto Porque he tenido que abrir todo Aquí se hace lo mismo ¿Vale? Porque este es el típico plante Que se ponen aquí los atacantes a plantar Así saben que Están un poco más jodidos como tal Ahora bien Tema de alarmas Se suele poner siempre una alarma Por ejemplo aquí puesta Una alarma de proximidad También se suele poner por ejemplo Aquí alambres Justamente o aquí O ahí abajo ¿Vale? O por ejemplo las escaleras de principal También se suele poner una alarma Justamente en esta ventana ¿Vale? Se suele poner por ejemplo En esta posición de aquí Aquí por ejemplo Si tenéis frost Pues ponéis aquí una trampa de frost Al cual que allí te hace ¿Vale? En principio esta defensa amigos Está más que hecha Vamos al siguiente Ah bueno eso me olvidaba Obviamente aquí tanto el tema de bandito O el caid ¿Vale? Si ponéis caid Los ponéis aquí alejaditos ¿Vale? Si ponéis bandito Pues no os queda otra que ponerla aquí Igual que los mutes ¿Vale? Dicho eso Ahora sí que sí Todo listo Y como he dicho al principio ¿Vale? Desde aquí se tiene tanto Esta zona ángulo de 30 metros Aquella Y esta de aquí ¿Vale? Tanto esta como esta ¿Vale? Cosa comentar Hoy estoy perdido la verdad Cosa comentar Por ejemplo Si la persona de aquí Está aquí No ve absolutamente nada O ve que aquí no hay absolutamente nadie Bueno pues puede meterse justamente por aquí ¿Vale? A campear O con la ventana doble No habría falta Pero sí como veis Para ver esta ventanita de aquí ¿Vale? Como habéis visto Desde aquí estamos totalmente a salvo Por eso la rotación se pone aquí ¿Para qué? Pues como acabáis de ver Me voy a hacer así la verdad Como acabáis de ver Si nosotros rompemos como tal esta No veríamos nada ¿Vale? La rotación de justo Ahí pegadita Por eso se pone aquí esta rotación Por cierto El refuerzo que sobra Que no lo habéis puesto en el de antes Lo ponéis aquí si queréis ¿Vale? Así tenéis todo totalmente cubierto Y no podéis hacer nada Segunda posición Garaje de motos Y bodega Refuerzos Vamos a tener dos por aquí Tres refuerzos Vamos justamente a esta posición de acá Tenemos tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho refuerzos En este caso La de esta trampilla Va a ser el noveno refuerzo Y el décimo refuerzo Vamos a poner justamente En esta posición ¿Por qué? Porque esta de siete posición La quedamos sin nada Desde aquí pueden romperlo Los atacantes Y campearnos desde esa posición A todo este ángulo ¿Vale? Así impidiendo que estemos Por aquí libremente ¿Vale? Aquí Bandito caíd Si lo hemos apropiado También si no mute Aquí La rotación ¿Dónde se hace? ¿Delante o detrás? Esto yo creo que es un poco Gusto colores ¿Vale? Tanto se hace de normal Tanto delante como detrás Así que esto Como os dé la gana A mí me gusta hacerlo Aquí Pero si os gusta de atrás Pues más que mejor ¿Vale? Bueno Vamos a hacerlo justamente aquí Aquí se hace la rotación Para que podamos Picar un poquito Justamente toda esta posición de aquí ¿Vale? También se puede justamente desde aquí Desde aquí podremos ver A la persona que planta Justamente desde aquí Hacia las zonas azules Vale Si podéis romper Más que perfecto ¿Vale? Voy a hacer aquí un momentillo Vale Justamente vamos a hacer Esta línea de disparos Mira como rompe La ala de silica Tú mama Vale Desde aquí como veis Vas a poder ver Esa zona de azul Vamos a ir derecho hacia allá Vas a ver todo el ángulo Que tenemos Mirad todo esto ¿Vale? Mirad todo esto Desde ese ángulo ¿Vale? Justamente desde esa apertura Que acabamos de abrir ¿Vale? Ahora bien ¿Por qué me he cogido a Zami? Porque en este caso Zami aquí es bastante buena Para empezar Si queremos hacer aquí Un bandit trick Es decir Que el bandit Este rompiendo las cargas Tiramos aquí justamente esto Así taponamos esa dronera Así los atacantes Tienen que tirar A ver O tiran utilidad Para romper Pues eso O pegan un pepo Ya sé De as de Zofía O tiran granadas O lo rompen cuerpo a cuerpo Si lo rompen cuerpo a cuerpo En plan Pegan un golpe Dos golpes tal Pues tú directamente estás aquí En el momento que peguen el tercero Te pones a disparar Y matarás a la persona Que está ahí pegando Golpes cuerpo a cuerpo ¿Vale? Esto se hace sobre todo para eso Para que este tío Este mucho más a salvo Como tal ¿Vale? Más refuerzos Perdón Más a salvo como tal Aquí arriba Ponemos justamente esta Por acá Y aquí Como vais a ver Tendríamos Las piernas ¿Vale? De la persona que piquease Desde aquí Como veis Le veríamos las piernas Caramelo ya Pero entonces con este ángulo Con esa también Le quitas este ángulo aquí Ya bueno Pero ten en cuenta Que desde esta posición Estás mucho más seguro Porque si te das cuenta Aquí la persona Le vas a ver los pies Él no te va a ver nada ¿Vale? Como vais a ver Justamente desde aquí Estamos grabando Perfecto gente Venga esos likes arriba Venga esos likes Como veis Desde aquí te diremos Que no solo tirarnos al suelo Momento en el que esa persona Ya debería tenernos Más que vistos Igualmente ¿Vale? Ahí lo tenemos Vale Más azamis que podríamos poner Por aquí Alehub Bueno para empezar ¿Dónde se debería poner Cada jugador como tal? Vale aquí un bandit Por ejemplo Otra persona aquí Mirando tanto Bueno el tema de las escaleras ¿Vale? Sería justamente por aquí La primera hemos dicho Justamente aquí Que aquí no quiere ver nadie Bueno pues una aquí Aquí vamos a poner Otra persona justamente Para ver Bueno más que nada Para apoyar a la persona De principal Para que este tío También apoye un poquito Atrás y etc Aquí puede haber otra persona Cubriendo tanto principal Azules Sistema plante Esta persona va a estar Apoyando todo prácticamente ¿Vale? Una persona en azules Si o si ¿Vale? Aquí una personita Y otra Pues perfectamente por aquí O por aquí puesta O la típica de aquí Aunque esta persona Va a ser justamente La de aquí ¿Vale? La que este Pesta por siempre Igualmente Igualmente como habéis visto Han sido unas Cuatro personas en punto Puede hacer esto Perfectamente con tres personas En punto Una por aquí ¿Vale? Otra por aquí Y otra azul Es la que está por aquí Que vaya mirando atrás Etc En este caso En el caso de que haya cuatro ¿Vale? Aquí podemos poner Tanto alarmas Podemos poner En las escaleras Y esto con mucho cuidado En las escaleras Alambres Pero aquí ¿Vale? Nada de poner los alambres aquí Porque aquí no te sirve nada ¿Vale? Los alambres siempre Cuanto más arriba de la escalera Bueno en este caso Cuanto más pegado al enemigo Mejor Obviamente no aquí arriba Porque el tío Si no lo podría romper Justamente así Sin exponerse ¿Vale? Pero justamente aquí ¿Para qué? Para que cuando el atacante Esté bajando Tú te enteres ¿Vale? Más cositas Por ejemplo alambres Si queremos poner alambres En esta posición Para hacerlo todavía más fuerte Perfecto Si no le ponemos Una alarma a proximidad Ponemos una thorn Etc ¿Vale? Incluso un ferry por ahí Porque en el momento Que esta persona esté bajando Etc desde aquí Y muerto esa persona ¿Vale? Atrás Tanto mute Bandit Aquí Bueno Esta mente hay una cosa ¿Vale? Tenemos un kite ¿Dónde ponemos los kite? Pues para empezar Son los más importantes De defender Son este ¿Vale? Aquí vamos a poner un kite Justamente esta para proteger Y aquí ¿Vale? ¿Qué te abren aquí? Bueno al final Tienes que prescindir De una posición Que te van a abrir Así que la mejor Para que te abran es esta ¿Vale? Porque si esta la tienes abierta Pero esta está cerrada Desde aquí puedes literalmente Coger un poco más de posición ¿Vale? Te llegas a poner hasta aquí ¿Vale? Todo esto Esto es un perro Como teniendo ¿Vale? Aquí vamos a poder Si esta te la abren Ya te van a pillar Todo el medio de la defensa ¿Vale? Pero bueno Mi gente Ahora sí que sí Vamos a la siguiente defensa Por cierto Cualquier tipo de teto Me lo comentáis Y os digo Pues mira Esto se hace por esta razón O se hace por tal razón ¿Vale? Por cierto Todos estos techos Como teniendo Todos estos se rompen ¿Vale? Lo más normal Es que una persona O en este caso Un atacante Desde principal Te abra los techos Para que vaya a matar El bandit trick ¿Vale? Es por ello Que un romer Tiene que estar Justamente por toda Esta posición Cubriente principal ¿Vale? Porque todos estos suelos Son rompibles Zona de cocina Y comedor Gente vamos a hacernos fuerte En este caso Vamos a aclarar bien La defensa Como tal Hay que defender bastante fuerte La zona de trofeo La zona de cocina Va a ser nuestro bunker Como tal Y la zona de comedor Pues más de lo mismo ¿Vale? Luego otras dos personas Van a estar literalmente Arriba defendiendo ¿Vale? Refuerzos Tenemos Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete Y último Ocho refuerzos Los últimos dos En este caso Sobran Aunque si queréis Los podéis poner arriba En la segunda planta Ya que los puntos A tener en cuenta Son hay que defender 100% esta zona de trofeos Y la planta de arriba ¿Vale? ¿Por qué? Porque en el momento Que la gente vaya hacia arriba A este tío de trofeo Se lo come por la escalera ¿Vale? Igualmente Esto se hace de esta posición De esta manera Para que el tío Cuando entre Desde la ventana como tal O bueno Mejor dicho No puede hacer nada Desde la ventana ¿Vale? Desde aquí vamos a poder tenerlo Justamente en el momento Que este tío salte Nosotros lo tenemos aquí En vista ¿Vale? Por eso esto está De esta posición Esto para poder ver Tanto los pies Desde aquí Para poder ver En caso de que perdamos La zona de trofeo Desde aquí Esto está hecho Para que podamos ver Tanto la puerta Aquello Esto más de lo mismo Para allá ¿Vale? Esto está así Para que desde aquí Podemos ver absolutamente Todos estando bastante a salvo ¿Vale? De aquí más de lo mismo Podemos ver absolutamente todo Eso de arriba está hecho A lejú Vale Subimos justamente por aquí Para que Bueno Podamos ser un poquito cerdos ¿Vale? Mirando a la persona Que esté subiendo Bajando desde aquí Tenemos unos 26 metros De alcance Vale Y este de aquí Es bastante fuerte ¿Vale? Este se suele hacer bastante De hecho Esto se suele hacer mucho En otras posiciones Cuando se está defendiendo Por ejemplo En este que estamos defendiendo La zona de arriba Pues lo he visto Muchas veces en competitivo Que hay una frost Literalmente se hace Todo esto abierto Bueno En fin Eso es cosa aparte Pero bueno Desde aquí hay alguien Con mira larga ¿Vale? Porque como veis Aquí tenemos un ángulo Bastante largo ¿Vale? Podemos mirar todo esto Todo esto Todo esto Todo esto Y de arriba etc ¿Vale? Tema castle A ver Pues esto de castle Pues por ponerlo Realmente Si castle ahí es útil Bueno Te lo van a romper Al fin de cuentas ¿Vale? Si quieres aguantar Un poco más de tiempo Perfecto Si no Lo pones todo En esta puerta Perdón En esta ventana O en este de aquí ¿Vale? Y ya Para defender arriba He hecho un poquito ahí Un poco Gente No voy a engañaros Es que esta posición Como tan no se suele coger nunca Pero bueno He abierto por aquí Una rotación He cerrado justamente Estos dos reforzos Que me sobraban He abierto esto Para una línea de disparo ¿Vale? Si queremos dos romers Los romers van a estar Justamente por aquí arriba ¿Vale? Para ver Pues lo he dicho Como si estuviéramos Defendiendo la primera posición Pero desde aquí arriba ¿Vale? Y aguantarán aquí El máximo tiempo posible ¿Vale? Podemos abrir aquí Un poquito si queréis Vamos a abrir un poquito aquí Si queréis ¿Vale? Para que también Estas personas Defiendan Justamente todo esto ¿Vale? Para que ellos mismos Se vayan moviendo Desde aquí arriba Ya que tenéis en cuenta Que la clave De esta defensa Es mantener Tantos trofeos a salvo ¿Para qué? Para que esta persona Y realmente tenga Todo este ángulo Al momento que hablan Desde principal Esta persona Tiene mucha ventaja aquí ¿Vale? Al igual que Esta zona de 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 Búnker o de cocina ¿Vale? Ya que estos cerrados Y los techos estén bien Por la gente de arriba Los romers y tal Esta persona estará Estupenda ¿Vale? Ya que desde aquí Tendremos ángulos Bastante fuertes Y bueno Mira esta por ejemplo Que va hacia la zona de De bar ¿Vale? Pero bueno Gente Vamos al siguiente Por supuesto Like arriba Y no he comentado nada Porque lo he dicho Me parece como algo por defecto Algo ya bastante básico Pero bueno Aquí podríamos poner un alambre O una alarma Un alambre O una alarma Justamente aquí ¿Vale? Lo suyo es un alambre Y una alarma Por ejemplo En esta posición Para que al momento Que el tío vaya a subir Ya sepamos que alguien Viene por aquí ¿Vale? Por aquí más de lo mismo Podemos meter Una alarma Justamente en esta posición Incluso en esta de aquí Mejor la verdad Una de aquí Para que al momento Que esta persona pase Se alerte Nosotros que estemos aquí Atentos de los suelos Disparemos ¿Vale? Pero bueno No digo muchas veces esto Porque es como algo ya básico ¿No? Todo el mundo ya debería saber Más o menos Dónde colocar las cosas ¿Vale? Por cierto Algo a tener muy en cuenta Muy peligroso Para los atacantes Esta ventana es bastante fuerte Y explicaré el por qué Si nosotros lo ponemos Desde aquí Y aquí por ejemplo Metemos Vamos a poner por ejemplo Un pepo ¿Vale? Imagina que esto es un pepo O disparamos mucho El ángulo que tenemos Desde aquí es bastante fuerte ¿Vale? Así que esto Hay que tenerlo muy en cuenta ¿Vale? Eso siempre Tienes muy en cuenta Mirad el ángulo Que tenemos bastante grande Así que mucho ojito Con esta ventanita Que es poderosa Bar y sala de jugos La última defensa Esta la quería hacer con mira Bueno, por parer un poquito ¿Vale? Igualmente Lo que estéis viendo Se puede hacer perfectamente igual Con mira o sin mira ¿Vale? Los refuerzos son exactamente iguales ¿Vale? Un refuerzo Dos refuerzos Tres Cuatro Cinco Esta trampilla va a ir abierta Como no Vale Cinco Bueno, las dos trampillas abiertas ¿Vale? Esta viene Se pone aquí Para que el que venga desde la ventana Pues le peguemos un buen zurraga Para el que venga desde allí Más de lo mismo Que viene desde aquella posición Como veis Se puede ver Ángulo bastante grande Aquí, bueno Aquí justamente para esta posición En caso de que entre ni tal ¿Vale? Pero bueno En principio esta Se hace esto aquí abajo Por si me parece que la rompen Lo que sea Bueno, igualmente tenemos esto aquí Para poder hacer algo ¿Vale? Esto aquí Y el de arriba Para tirar C4 ¿Vale? Hacetemos así de cuatrito Vale Zambombita Vale Más cositas Este se refuerza 100% Para evitar que desde las caderas Te hagan cualquier tipo de daño Bueno Hay una persona aquí situada Otra justamente por aquí ¿Vale? Y esta simplemente va a ayudar A hacer un poquito de preferir por aquí A ayudar en caso de que vengan Para aquella posición Pero sobre todo Para que a zona de principal ¿Vale? Vamos a ir arriba Por cierto Esta defensa se basa en la altura Hay que tomar la verticalidad ¿Vale? Pero entonces se abre todo de lado a lado Para que esta persona que está aquí Vea todo ¿Vale? Vamos a jugar desde arriba Por eso va a haber una persona Justamente detrás de esa mira Detrás de esa posición Dos Y las otras ya va a haber Una por aquí ¿Vale? Una va a estar jugando en escalera Tanto en esta posición Como aquí abajo Esperando a que alguien venga ¿Vale? Pero eso es que si quiere Se puede poner un alambre Puede coger un azor Puede poner algo con alarma Pero bueno Aquí va a haber una tercera persona Y también va a estar jugando Tanto abajo como arriba ¿Vale? Va a estar ayudando a sus compañeros Vale Tenemos tres Aquí vamos a ver esta defensa Como estáis viendo ¿Vale? Hemos reforzado Esto hemos hecho igual que antes ¿Vale? Hemos reforzado Hemos abierto de lado Hemos abierto Hemos abierto Y aquí la mira ¿Vale? Para ver tanto esta Como esta Los últimos dos refuerzos Los hemos puesto en esta posición ¿Vale? Aquí va a haber una cuarta persona Y la quinta puede estar Si quieres Por ahí romeando En cualquier Donde le dé la gana ¿Vale? O si no Pues bueno Que estén también apoyando Por aquí en punto Lo que sea ¿Vale? Pero bueno Aquí como veis Tenemos todo el ángulo De esta posición De esta Aquí lo suyo sería poner Por ejemplo Un mute Para evitar que le tiene X-Hairos O sí Sobre todo eso Unos X-Hairos O lo que sea ¿Vale? También estaría bueno Poner unas alarmas Unos alambres por allí Aquí por ejemplo Estaría bastante bueno Situar algún tipo de alarma ¿Vale? Para que la persona Que venga desde abajo Desde el agraje Se entere a esta persona De aquí ¿Vale? Pero bueno Esta es en el principio Toda la defensa No hay mucho más que decir Por cierto Esta trampilla como tal Se abre ¿Vale? Ahí tenemos Un solo disparo Se abre Y que desde aquí También puede jugar otro ¿Vale? Si el último quiere jugar Por ejemplo aquí encerrado Perfecto ¿Vale? Que juegue aquí Y que se esté ayudando De los compañeros ¿Vale? Así también puede Ejercer bastante presión A los que están justamente por aquí Apoyar Mientras que el de la mira Decubre TC Creo que es una posición Bastante fuerte Aunque de normal Como siempre pasa De cuatro defensas Solamente se utilizan dos Y es más que normal Porque al final Dos son las más buenas Y bueno Para que variar ¿Sabéis? Pero bueno mi gente Sin más Nos vemos en el siguiente videito Y por supuesto Esos likes arriba Que yo los vi Bien fuertes En este tipo de serie Que son menos apoyadas Pero porque al final Este tipo de serie Lo ve a gente Más nueva en el canal Nueva en el juego Y pues se los voy a dejar Los likes ¿Vale? Igualmente Si tenéis algún tipo de duda Ya sabéis Solo tenéis que comentármelo ¿Vale? Por cierto Para que puedas O las líneas de fuego Para que prácticamente Haces desde aquí Todo lo que te dé la gana A cualquier posición ¿Vale? Que viene el tío A tomar por saco De hecho Ahí es donde debería estar El tío plantando Y está muerto ¿Vale? Mi gente Ahora sí que sí Nos vemos Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo ¿Qué pasa?